Buenos días, ¿qué tal? Yo soy el doctor Nielo Esteban Nicolás. A continuación le voy a presentar un caso clínico de una disección aórtica tipo A y un aneurisma gigante de aorta torácica con un tratamiento híbrido. Como antecedente, es una paciente de sexo femenino de 67 años de edad, único antecedente patológico de hipertensión arterial, estaba medicada con atenolol de 50 miligramos, y antecedentes familiares de patología aórtica. El cuadro clínico con el cual se presenta la paciente es disnea progresiva, el día de larga data, que en los últimos meses ya progresa a una clase funcional 3, asociada a dolores punzantes, esporádicos, en hipogástrico, región lumbar, pero que en un control de rutina, por problemas justamente por esta disnea, se realiza una Rx de tórax que muestra un marcado ensanchamiento del mediastino, con lo cual le solicitan un ataque de tórax con contraste endovenoso, sospechando la patología aórtica. Se evidencia una dilatación aneurismática que va desde el callao aórtico hasta el tracma, con un máximo de 125 milímetros de diámetro, e imagen de disección que se extiende hasta las arterias renales, asociado también por el aneurisma aórtico, a un colapso del pulmón izquierdo. Aquí se ven algunas imágenes de la comodografía en cuestión, se ven los cortes transversales, el voluminoso tamaño del aneurisma, el colapso del pulmón izquierdo, el corte frontal también se ve la tortuosidad aórtica, y la latina en cuestión. Se interna en ese momento, se realiza una angiografía torácica que evidencia que la disección no solo arranca desde el callao, sino que también compromete el tronco brachio cifálico, y se extiende hasta la aorta abdominal. Vemos acá, el origen de las arterias renales, la mesotérica, y básicamente desde la aorta suprarrenal se evidencia el plazo de disección. Tras hacer una evaluación con cirugía cardiovascular del caso, se opta por un tratamiento híbrido, realizándose en primer momento el debranching, y una endoprótesis desde la zona cero hasta la aorta abdominal, que es la aorta ascendente, callao, y aortas descendentes. En primer término, entonces se realiza una cirugía de derivación aórtica, grita rotídea subclavia, con prótesis de FTPFD, el de branching sería, y se ligan los vasos supraórticos. En el pongo operatorio, la paciente evoluciona con un accidente cerebrovascular higiénico, que ya en 24 horas va resolviendo, con restitución al índegro a los 7 días. En un tipo de foco, continúa la espera de la endoprótesis interna. La primera endoprótesis que llega es aprovista por la obra social, es una endoprótesis de Hércules C, de 44 a 42, que tenemos el problema siguiente, nosotros usamos dos cuerdas de ambos pies, para lograr mayor soporte, pero da la extrema tortuosidad de la arteria aorta, y la nariz de este modelo de endoprótesis es muy grande, lo cual dificulta la navegabilidad de la misma. Al no poder realizar la misma, se solicita otra prótesis, con lo cual se va a un segundo intento. En el segundo intento, se planifica el implante de la endoprótesis por vía femoral derecha, se realiza por disección, y se realiza a función de la femoral izquierda, con un productor sin distancia. Inicialmente, se avanza una prótesis, el gore, que no puede llegar a zona cero, dada la extrema tortuosidad que se ve en este camino, hasta ahí llega hasta el origen de la subclavia izquierda, pero no avanza más. Entonces lo que se decide realizar es implantar de manera inversa sería el procedimiento, primero se ponen las prótesis cristal, para lograr una rectificación de lo que sería la orca en este nivel, y poder progresar así las prótesis. Primero se implanta un trozo, una prótesis gore-tac, de 40 milímetros de diámetro, por 200 milímetros de longitud, luego se avanza una segunda prótesis, de 45 milímetros de diámetro, por 200 milímetros de longitud, telescopada con la anterior, con buena progresión de la misma, y finalmente, se implanta la última en dos prótesis, de 45 milímetros, por 150 milímetros de longitud, con el strato recubierto, distal al abocamiento de la derivación carótida o subclavia, en zona cero. Teníamos las marcas abajo, para guiarnos, para donde avanzar con los prótesis. Aquí se realiza el control, el control del aortograma, donde evidenciamos, la derivación a orto-bicarotida, que está permeable, se evidencia un flujo lento, porque la paciente está adquietensa en este momento, pero sin nix periprotésicos, se ve la permeabilidad de las prótesis, y en el control ya a nivel de la aorta abdominal, y luego de la última endoprótesis, se evidencia las renales, ambas permeables, la esentérica permeable, y tronco celíaco, también permeable, la arteria clénica, con buen flujo en ambas ilíacas. Finalmente, se realiza una tomografía con control, que ya fue a los seis meses, la paciente estuvo internada, se fue de alta, a los seis meses ingresó por disnea, y de control se realiza la tomografía, que evidencia, todavía el pulmón izquierdo colapsado, la hormonía más a la erupatía, pero las prótesis permeables, sin signos de endolíx periprotésico, con buen flujo a nivel de la aorta abdominal infrarotética. Bueno, muchas gracias, por su relación. Gracias.